Pues lo vamos a probar, pero ya que lo voy a probar y mucha gente no emula el PCW, pues vamos a intentar ir junto de la manica, este es el emulador que se llama CPMbox, lo vamos a probar, yo me lo he bajado, ah mira si es el mismo creador del juego de movie, ha hecho también el emulador, no me lo puedo creer, a ver, si yo creo que si, no? Bienvenido a esta página dedicada al emulador de PCW llamado CPMbox, si es la primera vez que la visita por favor echar un vistazo al manual, debajo de esta línea se encuentran las descargas del emulador, así como una pequeña galería del mismo, pero yo no sabía, yo no sabía que había un juego Tienes que ser un super detective, encontrar la grabación oculta y volver con el mensaje, tendrás que ser listo y rápido, hay titis, balas y alcohol en esta película, opción se desarrolla en Nueva York en los años 30, el detective privado Jack Marlowe tiene una peligrosa misión, penetrar en la oficina del gángster Books Malloy, localizar una cinta grabada y volver a su despacho para escuchar la cinta, tu eres Jack Marlowe, En este mundo hostil necesitarás una amiga que te guíe, será Tania, cuando la encuentras tus problemas pueden haber terminado, salvo que te encuentres con su malvada hermana Vania, que trabaja para bugs, ella te llevará por caminos equivocados hasta que te maten, las dos hermanas son idénticas, tendrás que fiarte de tu instinto para saber cual es la que tienes delante, en tu camino encontrarás varios objetos, pistolas, bombas, botellas, etc. Deberás usar estos objetos con cuidado, si quieres tener éxito es posible hablar con los demás personajes en el juego y hacer las preguntas para obtener valiosas informaciones, esto se consigue por medio de bocadillos, escribes tus preguntas con el teclado, en ella no podrás llegar a la oficina de bugs, vale, hay que buscar a la tal Tania y hay que tener cuidado con la hermana Vania, controlas, puede usar el teclado OYOTI, el teclado no es redefinible, una vez cargado el programa pulsa la tecla O, para valorar el teclado, las opciones, para seleccionar la opción elegida pulsa enter, si no te gusta la opción en pantalla pulsa la C para pasar a la siguiente opción, y así hasta que hayas terminado, la opción IQ, esta opción te permite decidir si tu personaje se mueve automáticamente alrededor de objetos inamovibles, o si quieres tener un control absoluto de tu personaje, oye que curioso no, vale, venga, los dibujos de la izquierda a la derecha representan inventario, soltar, coger, disparar, andar, hablar, golpear, tirar, pausa, y anular, el texto en inglés, y después pues su traducción, no los conocemos ya, ir al francés, necesito un médico, Hay que tener en cuenta que este tipo de aventura gráfica, cuando se hace una aventura gráfica, todos los objetos que hay en pantalla suelen tener sus propiedades, Entonces, no es lo mismo que hacer, por ejemplo, un juego isométrico, donde algunos elementos, si que tienen animaciones, o tienen propiedades, en este tipo de juegos, pues se carga mucho, ¿no?, de elementos a la memoria, Ah, está el inventario, vale, más o menos, ya sabemos, vamos a buscar a la hermana malvada, Vania, Vania, a ver cómo está de buena, a ver si está buena, Claro, pero eso no es una aventura gráfica, porque aquí la diferencia no es el estilo gráfico, sino la mecánica, en Nosferatu es una videoaventura, de abrir puertas y cerrar puertas con enemigos, un juego arcade, ¿no?, un juego de acción, y esto, pues, es de investigar, relajado, ¿Dónde hay una pistola?, hay una pistolita, munición, vamos a por la pistolita, No, hombre, me refiero porque se diferencia, ¿no?, como lo juega con primera persona de terror, no son de acción normalmente, sino son de... Ahí, pide, ahí, cógelo, chica, ya tenemos la pistolita, pistolita, Es que, él ha jugado, es que él ha jugado, es que quiero coger el gramófono y saber si funciona, Eso sí, hay que tener paciencia, porque el hombre este va con los bolsillos metidos en el pantalón, en la chaquetilla y la cabardina, No, esto no se puede coger, bueno, pues nada, ni usa, ¿disparo? Espérate, a ver cómo dispara este hombre, ahí, dispara, ¡Pium! Hostia, como mola, como mola, ya, pero cogerte la pistolita, ¿no? Claro, porque era un piratón, Crowell, era un piratón, porque acabamos de ver cómo han traducido hasta el de ese, y no... ¡Hostia! ¿Este quién es? Johnny Quaid, espérate. Espérate, que me he equivocado. Pero menos, me ha quedado, hostia, 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 me quiero apagar. Espérate, luego ya... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué mamón! Hostia, qué chulo. Es muy chulo, pero es muy difícil, ¿no? ¡Ostras! Y se acaba la partida. ¡La leche! Claro que no te haces, ¿no? La puerta esa no la coge. Lo que pasa es que el control no es muy ágil. ¡Hostia! Cago en la leche. ¡Pium! 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 ¡Muere! Espérate, a ver si se pone enfrente. ¡Ahora! ¡Muere! ¡No se muere! Es que no puedo andar, ¿eh? Yo me quedo aquí quieto. Cuando pase por el ordenante, lo mato. ¡Ah! ¡Que puedo hablar con él! ¡Que no tengo por qué matarlo! ¡No es guay! ¡Buenos días! Intente la segunda puerta. Espérate, pues vamos a hablar con este hombre. Espérate. ¡Habla! ¡Ah! ¡Tengo yo que hacer las preguntas! ¡Me caché nada más! Espérate. ¿Estás loco? ¿A qué hay lo que parece? ¿Estás loco? ¿Nos conocemos ya? Espérate. Eh... Eh... Haven't... Hay que escribirlo, ¿eh? ¿Nos conocemos? Perdón. Sorry. A mí no me insultas. Sorry, eras tú. Eh... Chico. ¡Toma! 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 ¡Maldito! ¡Muere! ¡Escribe Tania Obania! ¡Toma! Espérate. Tania. Vamos a preguntar por Tania. Espérate. Me ha dicho que pruebe... Directamente me ha dicho que pruebe la segunda puerta. No hace falta que hable más con ella, pero bueno. Con él. Pero... ¡Hostia! Le decimos que lo vamos a matar. Comenta o puedes probar la versión informal. ¡Gonna kill you! Ya. No. Es que vienen en las instrucciones, vienen las frases. Son predefinidas. No puedo cambiarlas. Te mataré. A ver lo que me contesta este. Déjame solo. No, no, no. Te voy a matar. Te voy a matar. Este no quiere... Este no quiere... Verdad. Que viene con frases definidas. Claro, claro. Es que tenía una especie de parser. Mira aquí. No. Joder. Pues sería la releche. Sería la videoaventura casi perfecta e inmersiva. Estas son las palabras. Estas son las frases que vienen aquí. Mira. Por aquí abajo. Estas son... Son 58. Vamos a seguir explorando. A ver si vamos a Tania. ¿Cómo era Tania? No, Bania. ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! Un poco rollo, ¿no? Que no se puede investigar aquí. Pero fijaos el montón de opciones que tenemos. Tenemos para hablar con personajes, pelear con ellos y luego la exploración. O sea, muchísimas cosas. ¿Hay un loro? ¿Dónde hay un loro? Ah, hay un loro. Sí, ahora vamos a hablar con él. No. Lo que le falta a este juego es un botón para explorar. Ya está. Vamos a hablar con el loro. Hola, qué ha aburrido el loro. A ver qué le preguntamos. A ver si... Voy a buscar una pregunta de Tania. Ahí. Comenta, pregúntale el password. Ja, 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 ja. El password. A ver, si no hay preguntas, está por aquí abajo, creo. Tampoco. Creo que lo he escrito bien, ¿no? A ver. Bueno, pues es un juego muy chulo, ¿eh? Tenemos una pinta. Podemos probar la versión de... De Amstrad. Tener. Vaya mierda del loro. Vaya mierda del loro. Hostia, esto cae. Ahí hay algo ahí en medio, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Me han matado? ¿Por qué me han matado? ¿Qué había ahí? ¿Había algo? ¿Me han matado? ¿Qué? ¿El tiempo? ¿Me he hecho algo? Vale. Este control es mucho mejor, ¿eh? Que el tiempo va mucho más rápido que en PCW, ¿eh? Pero mucho más rápido. Se usa con los con... A ver, la versión de Abisoft es una conversión de la de Spectrum, entonces hay que tener en cuenta eso. Ah, mira que es automático, ¿no? A lo mejor es el tipo de control. A ver si puedo coger algo. No. No. Ay. Ay. Está muy bien el control. El control está muy chulo, ¿eh? Vale. Además, tiene sonidito. Tiene más sonidito. Hay que tener en cuenta que en PCW solo tiene el de pitido. Pip, pip, pip. Cosas así, ¿no? Chau, 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 chau. Vámonos. Esta versión me gusta más que en la de PCW normal, ¿eh? Porque al menos tiene más colorido y mola mucho. Comenta arroba abuelo multimedia, no me jodas. Ah, no sabía, Cromwell, eso. Pero es para 2023. Todavía queda un poco, ¿eh? Todavía queda un poco porque creo que tiene... ¿Qué pasa? Hay tiempo aquí. Yo creo que no, ¿no? Ha sonado ahí algo, ¿no? Y a pillar la pistola. Ahí. Toma la pistola. Vale. Sigamos. Comenta queda una semana para 2023. No, pero todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Todavía queda. Sí. Y ahora, si eso fuera así como... O sea, si fuera inmediato... Ya habría publicidad y cosas así. Comenta pues como me lo suban. A tomar por saco y a full con la mula. Ay. Ya lo han subido, ¿eh? Amazon ya lo han subido bastante, ¿eh? Ay, mira, aquí está el cabellero este. Hostia, que es más cosas. Hay más objetitos aquí. A ver, ¿y esto se puede coger o algo? Haven with Myth. También lo están examinando en HBO con el Amazon. Qué chulo. Qué chulo. Dice, no, no lo hemos encontrado antes. Me ha preguntado a mí. Me ha preguntado a mí. A ver, es que podemos decirle a este. ¿Dónde está el... A ver, qué dice este. A ver, qué dice. ¿Cómo? Eso sí, a este juego hay que echarle... Hay que echarle paciencia. No, este no hace nada. A ver si le pego. Si le pego esto. Toma. Maldito... Maldita lectura. Os odio muerte. Bueno. Pues eso no lo puedo coger. No sé por qué. La armadura. A ver si la puedo empujar. Pero me va a matar, ¿eh? Me va a matar. Bueno. O bueno, vamos a intentar... En vez de que nos mate el tío este. Vámonos en busca del otro que nos pegue un palizón. A mí me gusta mucho esta versión, ¿eh? Digo, The Nard. Es del 86, ¿eh? Y tiene una jugabilidad súper compleja. O sea, en la aventura gráfica... Espérate, ¿dónde está? ¡Hostia, aquí hay dos! ¿Dónde has encontrado el manual? En... En Amstras, España. Toma. Aún no me lo he cargado. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Tengo... Todavía tengo munición. Pero, coño, que irá a ir para abajo. Ahí. Mierda, ya lo tengo... Puñetazo, pete. Corre. Cago en la leche. Es que esto es más complicado. Complicado, ¿eh? El sistema de combate es muy complicado. Bueno, pues, muy molo. Yo no pensaba que no había versión para Amstras. Y está... Está muy chulo. Gracias, gracias.